El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, para la audiencia de YouTube, porque los que están en vivo ya han escuchado parte de la dinámica, iniciamos la propuesta de hoy hablando de unos cambios en torno al edificio rojo. Aquí existe una parrilla programática, primero con una estación de radio, que es la 99.3 Salofoque, la cual se llamó Sonido Suave. Esa tiene una parrilla programática exclusiva, pero a lo foco que Media Group tiene una parrilla programática también, donde propuestas como tú veras, lío, no salen en FM, pero sí tienen su canal de YouTube. O sea que muchos cambios constantemente. Candy, si te hablo de algún cambio en el edificio rojo, ¿cuál podrá haber sido así de repente? ¿Tú es de último minuto? Eso es el programa de la mañana. No, 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 todavía no. ¿Qué tú crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué pudo haber consistido ese cambio? Tú sabes que, de verdad, te voy a ser bien sincera, no tengo mucha información acerca de eso. Tú sabes que yo estoy adaptándome aquí a esto. Ok, ok, bien. Y sinceramente yo lo programa de la mañana, yo lo vi un poco porque duermo mucho. Ah. O sea, yo no duermo en las noches. Yo, sí, de verdad, tengo problemas con el sueño. ¿Más qué hora tú vienes durmiendo, más o menos? Si estoy bien, vengo tomando el sueño como tres, cuatro de la mañana. Si estoy con el problema de insomnio, te puedo decir que ahorita yo me dormía a las diez. ¿Y a la mañana? Sí. Normal. Entonces me dejan, me respetan la hora de mi sueño, no me molestan, me despiertan para darme el desayuno en la boca, en la cama. Ah. Me dan dos, tres cucharaditas, me dan mi vitamina y vuelvo y me duelo. Ah, pero como una momia. No, yo soy una diva. Ah, no, perdón. Que yo soy una diva. Me desayuno, me da mucho que me cuesta. Que yo soy una diva. A mí me añoña mucho, Rob. Ah, no, eso está bien. A mí me añoña. Y te consiente. Y todo el que está en mi círculo sabe lo que tiene que hacer conmigo ahí porque yo soy un poquito. Denise, ¿en qué pudo haber consistido este cambio de último minuto en el edificio rojo? ¿Con qué tú crees que tuvo que ver? Lo que pasa es que no entiendo por qué hacen o quieren hacer otro cambio. Si empezamos una nueva temporada. Eso es normal aquí. Empezamos una nueva temporada. No se acostumbran a esas sillas. Supuestamente en enero pues se hacen los cambios y todo se deja igual en el transcurso del año. O sea, me imagino que pasó algo muy grande y repentino que se tenga que hacer un cambio en el mismo enero. Y a mí me sorprende esa situación. Bueno, porque como la parrilla es tan amplia. O sea, si comenzamos a dilucidar y a desmenuzar, no llegaremos al bloque. Hubo un cambio dentro del programa premium de la plataforma. ¿Cuál es el programa premium? Eso es radio. ¿Es el premium? Para mí sí. Yo pensé que era a los foques radio show. Bueno. Digo, para mí. Ya yo sé. Yo entendía que a los foques también. ¿Sí? Yo entendía que a los foques. No, bueno, pero para ella. Para mí, por la variedad, por el respeto, que maneja muchos temas, por la diversidad. Sí, yo entiendo que sí. Dime si la pegué. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Que ya no estás en el teatro. No, ya eso es viejo, Denise. Soy viejo. ¿Y entonces? No, otro cambio encima de eso. Ay, mi madre. ¿Cómo no puede ser? Sí. Yo estoy oscuro también. Caro, tienes razón. Como programa estructurado, esto no es radio, es una propuesta radial. De hecho, a los foques radio es el nombre porque no es un programa de radio. Exactamente. Pues a los foques radio show sale uno de sus integrantes. Guau. De a los foques radio. Ahora yo se la tiro a ustedes así. Cualquiera que la atrape. ¿Quién creen ustedes que salió de a los foques radio? No, ¿quién quiere que salga? Guau. Que es distinto, ¿eh? ¿Quién ustedes creen que salió de ahí? Sandy. ¿Será Nabil? Escuché dos nombres, sigan. Vitaly. Guau. Está hablando, está hablando la voz. Bueno, Vitaly trabaja ahí. Sí, ¿me entiendes? Y ella es compañera de los muchachos que están ahí. Bueno. Yo, si hay un cambio, o el doctor lo es Vitaly. Porque el doctor... O Nabil. O Sandy también. O Nabil que ya está en otro proyecto. O tal vez a los foques se va a dar bien. O vení puede hablar también. Porque a mí viene así de... El java. El java. Dale. ¿Quién piensas? ¿Quién piensas? ¿Quién piensas? Falta gente. El doctor. Doctor, dice tú. El doctor. Hubo una persona de ustedes que mencionó el nombre dos veces y fue Sandra Berrocal. Chico Sandy sale del programa... Esto no es... De programa a los foques radio show. Sale Chico Sandy. Y fue una salida para muchos inesperada. Pero por problemas. Para mí no. Para mí no fue una salida inesperada. ¿Por qué, Robert? Primero porque Sandy... Chico Sandy. Ya venía él evolucionando. De hecho, creando su propia plataforma. Que le ha ido muy bien. Sandy tiene un horario complejo. En CACU. Sandy realmente es empleado de CACU 94. Y cuando Santiago y el equipo de los foques radio pasan de Power a CACU, Melvin de León hacía la consola. Pero Melvin tenía a Melvin pegado. Muy pegado. Y Melvin tenía que irse para los paris. Entonces, la consola coincidía con Sandy. Y Sandy comenzó como a asistirle a Melvin. Asistirle a la consola. Hasta que de repente ya Melvin se desligó. Y Sandy entonces entra ya a manejar la parte técnica y la introducción del programa. Sandy es un profesional de la radio. De los primeros tipos que se pegó. Chico, Sandy se pegó en Super Q 100.9. Como pocos se han pegado aquí. Pues el caso es que Sandy tiene su horario original en CACU, el actual es de 7 de la noche a 9. ¿A qué hora comienza los foques? A las 9. A las 9. ¿Y con Santiago que está temprano? Sí, sí, sí. Había un tema ahí. De puntualidad, de horario. No, no, no. No era que él incumplía. Sino una presión que el propio Sandy tenía. De llegar ahí temprano. No, no, no. Y te digo algo. Me imagino que él tenía o que salir un poco antes. De su programa. O efectivamente a la hora al RAS. Y obviamente aquí fácilmente podía llegar un poquito tarde. O un minuto, dos minutos. Entonces ha coincidido con que Sandy ha iniciado el año ampliando su propuesta y su plataforma. Entonces la salida de Sandy, estamos informando aquí, se dio un buen alit. Sí. Hasta el momento, ¿no? El dato que tengo. Y a Sandy, al amigo y al profesional. Desde aquí mucha suerte. Vamos a ver porque no sé entonces si entraría alguien por chico Sandy o si va a continuar el equipo. Robert, ¿y ya lo hicieron pública esta noticia? No, lo estamos haciendo aquí pública. Pero yo lo veo bien eso. Yo también. Yo también. Porque tú sabes qué pasa. Y que no entren a nadie, que yo también. Que tenían a Sandy como si fuera un rebote. Ey, espérate, espérate. Cuidado, cuidado. Y me refiero al público. ¿Tú sabes por qué? Las veces que pude asistir a este programa, lo primero que decía la gente, saquen a Sandy. Saquen a Sandy. Que Sandy nada más presenta. Que Sandy no hace nada. Que Sandy no pregunta. Que Sandy que yo. Pero recuérdate que uno de los pioneros. Uno de los pioneros. Es pionero. Pero entonces, qué bueno para que la gente vea que él puede emprender en su propio proyecto. Que es un hombre con demasiado talento. Mucha experiencia en la radio. Un desenvolvimiento. Tremendo locutor. Y siento que ahí, pues, se le faltaba un poco el respeto a lo que es la trayectoria de Sandy. ¿Los seguidores? Sí, sí. ¿Qué es lo que le decían? Sandy no componerá. Los seguidores solamente. Y los compañeros también. Sandy no quiere. ¿Qué sé yo cuánto? Para mí. Bueno, basta. Para mí a él no le faltaron el respeto. Para mí, él se faltó el respeto. Mira que yo quiero mucho al chico Sandy. El diablo. No, tú quieras. Él se faltó el respeto porque uno conoce, y él conoce aún más, la capacidad que él tiene de comunicar. Es un locutor con una larga trayectoria. Sandy debe tener cerca de 30 años en la radio. Claro. Sí, y en otras plataformas menores, en el mismo contenido que él está haciendo, que yo le doy seguimiento y me gusta, uno puede ver la capacidad de Sandy. Hay un público de Alofocas Radio Show que es muy joven y tal vez desconoce lo bueno que es el chico Sandy. Entonces, tú con todo el conocimiento que tienes, con lo bueno que eres, estar en un programa donde la gente empieza a decir, ay, que saquen a Sandy, que esto y que aquello. Irreverente, es irrespetuoso. Irrespetuoso. Por tú hacer un intro en un programa, yo entiendo que hace mucho que él debió desligarse de Alofocas Radio Show. ¿Sabes algo, Sandy? Take a shoot it. Robert, yo siento que en el programa de Foque, yo siento que todo el mundo tiene su esencia. Hay un dicho que dice, uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Tal vez este es el momento de Sandy desarrollarse en todo lo que él está haciendo. Y lo veo muy bien de que salga de una buena forma de la plataforma y que sus compañeros no fueron ni egoístas ni fueron mezquinos. Y hay gente que dice, oh, que es Sandy esto, que no hace nada. O sea, mentira, tú sabes, a veces son personas que solamente ven las cosas por arriba, como lo mismo que hablamos de las entrevistas, que a nosotros nos agarran, nos maltratan, nos dicen de todo. Pero hay personas que simplemente ven los cortes. Sandy hace un trabajo o hacía un trabajo ahí que era bueno, pero no se destacaba tanto porque la gente no veía como todo completo. Y qué bueno que él salió por la puerta grande, que también puede tener cualquier cosa que pueda pasar porque el mundo da mucha vuelta y uno está aquí hoy y uno no sabe mañana. Y puede regresar nuevamente a su casa. Y chicas, corroborando con todo lo que han mencionado, que es cierto, también yo he visto al chico Sandy con un desempeño o una forma de comunicar como que no es irrespetuoso, es más tranquilo. Sus preguntas no son picantes. Entiendo exacto que al ser a los foques, la mayoría no, tú sabes que la mayoría son más picantes. Sandy está medicado. Por eso es un caso de esta cosa. Está medicado, eh. Ok, vamos a ver, te escuchamos. Lo encajaba ahí, al lado de Vitaly. Ajá, sigue. Al lado de Nabil. Sigue. El doctor. Sigue. A los foques. Ajá. ¿Quién más me falta? Ya, ahí estaban ellos. Anro, Anro. Anro último, sí, que fue el último que se vinculó. Ok, él tiene su esencia, Candy, pero ya él no... Ali David, Ali David. Ali David. Oye, el más malo de todos. No. Dime. O sea, que Sandy es muy buena persona. O sea, en el sentido de que es fuerte, Ali, es fuerte. Es fuerte, señores. Lo que pasa es que el modelo comunicacional de Sandy es de otro tiempo. Él no encajaba ahí, ya. Y él lo ha mantenido, y es muy bonito que él mantenga su esencia y que mantenga su forma. Muy buena decisión. Pero, honestamente, yo no lo veía haciendo gran cosa a los foques. Hoy yo siento que se lo están comiendo a Sandy. No, no, tú sabes algo, Robert. Robert, mira. Pero esto comenzó bien y se me dio. Pero a ella, yo no. No, no, no. No, 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 no. Es con respeto. Pero yo fui una vez allá a los foques y yo sentía a Sandy encogido. Ay, Dios. O sea, tú lo veías como... Pero yo he visto lo que él te presentó. Pero no es mentira. Sí, él se veía. O sea, no brillaba, no brillaba. Tú veías a Sandy como estas mujeres me quieren poner a mí aquí como encogida así. Y mentira del diablo. Diablo. Es verdad, pollo. Esa es la chico Sandy de aquí. Pero es verdad que no te tomate la pastilla hoy. No te la tome nunca. Ven así, lúcida. Oye. Sin medicar. Me gusta. Esa sí. Me gusta esa. Se victimizó. Cuando ella viene así, que está ahí. Le hicieron un efecto contrario porque ella está medicada. No, porque recordate que son dos pastillas porque tú la tomas. Cállate. Ah, bueno. Mira, tú sabes que yo pienso que realmente hará mucha falta porque es el intro de ese programa. Yo que estuve ahí en varias ocasiones puedo decir que lo querían bastante. Lo quieren bastante su equipo. Lo quieren muchísimo. Ya hablaba así cuando no estaba. Pero, mi amor, pero que no se había dado la oportunidad de decir, ¿cuándo yo conozco a Sandy? Dilo tú. Ey, ey. Dilo. Es verdad. Hace más de 10 años. Chico Sandy. Hace mucho que se le ha dado varias veces. ¿Qué? Ay, ey. Ya hay que acudir. Se lo dice. En el parqueo. Donde sea. En el parqueo. Donde sea. En el parqueo. En el parqueo. Cuando él quiera. Estoy a toda disposición. Ya lo oíste. De colaborar con mi querido hermano Chico Sandy. Y yo sé. Oye, su hermano ya. Se llama ¿Qué desorden? Ahora su propuesta, aparte de su canal de YouTube, el Chico Sandy, su propuesta se llama ¿Qué desorden? Sí. Y tiene un estudio muy bonito. El nombre está chulo. Y desde aquí, saludos para Sandy. Sandy te queremos. Él es muy cómico también. Estuve llamando al Chico Sandy. Si usted lo vea, lo conoce. Diga que le estuvimos llamando por acá para augurarle éxito. Sí, así es. Y mucha suerte. Él es excelente. No me tomó la llamada. Felicidades. No, es que él es bueno. Lo he hecho, Robert. Aquí nadie ha hablado mal de Sandy. Él es bueno. Ahora bien. A veces, a veces, y ha pasado con muchos talentos, las plataformas, número uno, el programa de más popularidad, a ti como talento que entras, te pone chiquitín. Chiquitico. Te pone chiquitico, mi amor. ¿Qué tú quieres decir con eso, mi amor? Entonces, Sandy es un gran talento, pero cuando iniciaron el programa de Alofocer Radio Show, lo hicieron en radio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y la función de él. Power 103.7. Y la función de él. Él no estaba, de hecho. Él no estaba en Power. Él no estuvo en radio. Sí, sí, sí. Escucha, escucha. Yo lo dije al principio. Originalmente era Melvin de León, Santiago, Alofocer, Santiago, Nastra, algunas intervenciones de topo, pero quien hacía la consola técnicamente era Melvin, que de hecho Melvin era empleado de Power. Y entonces le dicen, mira, pues muchachos, vamos a sugerírtelo. Y así se dan las cosas. Cuando Santiago y Melvin, entonces comienzan ya a estructurarse un poco más y adquieren artistas, entre ellos Marvy. Los parties, Melvin como manager tiene que asistir a los parties. Sandy, como ellos pasaron de Power a Kaku, Sandy entonces tiene que hacer la consola y así que se da la entrada de Sandy al equipo. Bueno, pues Sandy está querido, está querido por todo el mundo. Y estos seguidores son tan fuertes que lo mismo que le decían a él, que tú no, ahora van a acabar, mi amor. Sí, ahora lo van a estar ya. ¡Ay, no lo contaron! Porque es un equipo malo. Es así. Y se llevan a seguidores, coge una sobra. El que se lleve del público de seguidores se vuelve loco. No, ya era hora de que Sandy tenga su propio proyecto y de que también, por lo que yo veo en el contenido. No, yo lo estoy apoyando desde que él inició, porque yo soy suscriptora de su canal de YouTube. Puede contar con nosotras. Lo sigo en Instagram y todo. Era momento ya de que Sandy tenga su proyecto. Él lo tenía ya. Y que también le dé un poquito de oportunidad, incluso talentos nuevos, porque Sandy tiene mucha trayectoria. O ustedes van a ser toda la vida empleada de una plataforma. 30 años. No, no, pero no un empleado aquí, sino en la radio. En la radio. En la radio. ¿Y qué le irán a darle? ¿Qué le irán a dar? ¿Una serie B o un apartamento? Ay, que le den 200 mil dólares, Robert. ¿Qué es lo que le va? ¿Los 200 mil dólares en efectivo le sirven más para su proyecto? ¿Una serie B o 200 mil dólares? Ahí ande loco, más viral ahora. Ahora está más viral. Sí, está cantando, mi amor. Está más famoso. Ahí ve a la Hasada, el Chalaptang, el Chalaptang. Acuérdate que acá este país es experto en crear figuras y desbloquear pokémones. O sea, aquí cualquiera que se va a viral. Y es tan fuerte, Robert. ¿Qué le dijo a ella? Que le tiene que agradecer su carrera porque por él la conocieron. Ay, abusador, gorrano. Robert, que suena feo, pero es verdad. Robert, pero Robert, yo no... Yo repudio en todas sus manifestaciones lo que él hizo con la muchachita. Ahora, si él no sube ahí y comete esa imprudencia... Nadie conoce ni a la que organizó el concurso. ¿Tú sabes algo, Robert? Ese certamen tiene que regalarle un apartamento a esa chamaquita. No, y a él también. No, ¿tú sabes por qué? Nosotros lo estamos mirando que es un punto de relajo, pero si ese hombre sube ahí y está enamorado de esa chamaquita y le quiere hacer un daño, se lo hace ahí mismo, los reinados deben de tener una seguridad muy fuerte. Porque hay hombres que se empeñan, como se ponen como en su mente ese tipo de muchachita entre ceja y ceja, y pueden subir cualquiera lo que hacen un daño. Eso pasa, pero en los pueblos, yo le voy a decir, le voy a repetir lo mismo que le he dicho, en los pueblos la gente no es así, la gente es un poquito más confianzuda. Cuando yo tuve la oportunidad de ver la chica y escuchar todos los premios que ella adquirió por ese reinado, a mí me sorprendió porque son cosas muy mínimas. ¿Y cuáles fueron los premios reales? Mira, le dieron como 100 mil pesos o algo así. ¿En qué? No, en efectivo. Le dieron un juego de habitación también. Le dieron un juego de habitación. Que intercambio. No, que intercambio de supermercados también. Un juego de habitación. Productos de belleza. Y aquí le entregó Santiago 5 mil dólares en efectivo, más una entrevista en el programa número uno, más el otro día la vi en telemicro. O sea, son... Ese no fue el día que te tocó a ti ir allá. Sí, el día que me tocó estar. O sea, ella adquirió muchos premios. No estamos justificando lo que hizo el loco ese. Claro que no. Bueno. Pero ella obtuvo buenas cosas. Está bien. Ahorita, mi amor, lo vemos... Hay que ver el lado positivo. Ahorita lo vemos a él, mi amor, presentando en una tarima. Claro. O de host. Mira, apuesta a mí. Ah, pero imagínate. ¿Qué tú quieres? ¿Un apartamento o una sede? Yo te voy a hacer un regalo que te va a sorprender. O tú quieres 200 mil dólares. 200 mil dólares. Y uno sigo, o sea... Yo borracha y un hombre... Quisiera que le prometan eso a Caro. Un lío fuerte en esa tarima, mi amor. Un lío. Si no le dan esos 200 mil. Ese hombre y yo, mira, nos lavamos feas. Ya se lo creo. Ya tuviera una demanda ya a ese hombre para que me devolviera mi cuarto, mi cerebeo, mi apartamento. Voy a publicidad tras la pausa. Atención, audiencia. Lo voy a preparar desde ahora. Tras la pausa. Sí, ¿qué pasó? Se acaba el mundo. Vamos a demostrar que este es el show menos predecible de la radio. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.